Tira Miguel, pasa, busca el pase Tira Oriol, tira Placa, 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 placa Oriol, placa, placa Muy bien Oriol Arriba Oriol, arriba Muy bien Miguel, muy bien, muy bien abajo Arriba Miguel, defensa Oriol, tira Bien Miguel, bien Miguel Placa, placa, placa Bien Pablito De vuelta, placa, la ulti, placa, 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 placa Placa Miguel Abajo, muy bien Oriol, muy bien Pásala Santi, pásala Suelta Lauti, suelta, suelta, suelta Arriba Lauti, arriba Un puro, un puro Un puro De vuelta, placa, 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 placa De vuelta, placa, placa, placa Paz, placa, 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 placa, placa ¡Suscríbete al canal!